y con toda la energía del cosmos ahora voy a conectarme con el horóscopo poderoso semanal del signo analítico minucioso signo del elemento tierra para ti signo de virgo tu señal cósmica aquí y ahora me sale el arcano de la paciencia solo en el tiempo de dios perfecto todo se te va a otorgar en tu mundo y en tu vida signo de virgo no tienes por qué seguir perdiendo allí más tiempo más cosas que realmente en este instante tienes que conectarte realmente con lo que deseas y darle al tiempo para que es madure y puedas tener el resultado que tanto está buscando por eso yo te digo aguántate un poquito estás por llegar a la meta estás por conseguir aquello que tanto deseas quiero darte ahora el color de la suerte para que en estos días si tienes algún evento o algo importante te me viste de un color morado ese color ante todo te ayuda a traslutar a limpiar tu energía y te da una fuerza energética especial los números de poder quiero que los anotes son el número 10 que es el número de mi suerte el número 39 y el 198 en esas 10 señales cósmicas los astros aquí me están hablando que definitivamente has pasado por pruebas difíciles signo de virgo este ha sido un año complicado intenso de muchas matices pero no puedes seguir allí quejándote cada persona lo ha vivido en su proceso recuerda que este fue un año bisiesto y son años de gran aprendizaje este es un momento en donde yo te digo aprovecha estos últimos días del año 2016 para sacar para votar todo aquello que ya se venció en tu vida no te apegues a nada ni a nadie si tienes que sacar también personas tóxicas hazlo porque llegó el momento de hacerlo veo que en la parte de tus finanzas y tienes que tener mucho cuidado sobre todo lo relacionado en temas de impuestos de pagos tienes que tener tu contabilidad y tu administración muy bien llevada ahora especialmente que dentro del próximo año uno tiene que hacer el chequeo y la evaluación de esas ganancias veo que los jóvenes de este signo tendrán la posibilidad especialmente como de un reencuentro familiar que va a ser súper especial los que están casados si estoy observando que hay algo relacionado con una persona o un familiar que requiere de ustedes está pasando por momentos difíciles y en el momento atrás para integrarse para encontrarse veo en estas cartas del tarot como una evolución también hacia otras tierras o están allí planificando irse hacia otra ciudad o hacia otro país háganlo no tengan miedo veo que los solteros escúchame bien miren con quién están teniendo relaciones especialmente las mujeres de este signo de virgo porque pueden estar quedando embarazadas para el mes de diciembre soldados advertidos no mueren en guerra y en la salud escúchame bien cuídate de jaquecas de estrés de energías que dentro de tus pensamientos como que te me estás estresando mucho la vida hay que llevarla con calma respira medita y verás como todo se coloca en orden ahora quiero darles el gran consejo astral especialmente para ti signo de virgo lo que hasta ahora te había funcionado y se ha vuelto de una u otra forma obsoleto debes transformarlo debes avanzar y debes renovar toda tu rutina de vida porque ya se venció el mundo cambió todos cambiamos y tú tienes también que cambiar cerrando con este maravilloso horóscopo poderoso semanal del signo de virgo dale aquí al botoncito rojo de suscribirte a la campanita para que te den las notificaciones y entra en esta maravillosa página web www.alfonsoleon.com slash eventos allí está la información de mis próximas conferencias vía online que vía webinar allí tú te registras compras la entrada y desde cualquier lugar del mundo argentina uruguay españa italia hay gente que me sigue desde china pues simplemente van a tener la oportunidad de conectarse en estas grandiosas con el conferencia vía online en vivo aquí en miami el próximo 14 de enero iniciando el año 2017 daré la conferencia del año nuevo chino ceremonias altares estrellas todo lo relacionado con los pronósticos y los pilares en el año del gallo de fuego y después voy a viajar el 28 de enero para la ciudad de méxico de efe ahí voy a encontrarme con todo ese público querido y amado en el primer día del año nuevo chino voy a dar toda esta gran sabiduría y sobre todo aquellas personas que quieren allí pedir algo con todo el amor de mi gente de méxico y que también viajan de otros países pues nos vamos a encontrar en esta majestuosa conferencia voy a hacer una gran ceremonia tibetana para que ese sueño se haga realidad y para que el 2017 sea el año de tu cambio te bendigo sígueme en mis redes sociales comenta comparte estos vídeos que de mi amor me hace sentirme honrado por ser tu maestro de luz tu vida espiritual gracias y que el universo siga conspirando por tus sueños